¡Ay, doña María! ¡Ay, papá! ¡Ay, José! ¡Abranme esa puerta que los quiero! ¡Abranme, papá! ¡Se casó! ¡Se hizo un hijo nuestro! ¡Abranme un poco el café! ¡Hermoso mujer, aquí te traremos! ¡Venísimas flores de la arca y gritemos! ¡Hermoso mujer, aquí te traremos! ¡Venísimas flores de la arca y gritemos! ¡En todas las flores, lo que traigo un rato! ¡Recibelo bien, que es tu guiraldo! ¡De todas las flores, lo que traigo un rato! ¡Recibelo bien, que es tu guiraldo! ¡Hermoso mujer, aquí te traemos! ¡Venísimas flores de la arca y gritemos! ¡Hermoso mujer, aquí te traigo un rato! ¡Hermoso mujer, aquí te traemos! ¡Cerveza fría, yo no tomo ron y cerveza fría! ¡Que vía, dame el agua, dame la arera, que me estoy muriendo con esta sequía! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Esta es la parada de los antillanos, vienen saludando a nuestros hermanos, deseando todos mil felicidades, que los días se alejen de las navidades. Felicitaciones, a la isla del Escapón, de esta tierra papecita, que todos veremos amor, que siempre vive un deseo, que te esperamos brillando, que vivan morir que pena, que vivan morir que pena, y somos los amoritarios. La parada de los antillanos, vienen saludando a nuestros hermanos, deseando todos mil felicidades, que los días se alejen de las navidades. Para mí a Valentina, échale, Pedro Claudio, suena ese cuadro, ahí nos va. Música Traigo una billete, traigo una billete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo, voy para el olivar, va a cantar un rato en la navidad, va a cantar un rato en la navidad. Oye, vamos a seguir ladrulla, viene junto, vamos a seguir ladrulla. Yo tenía una luz, que así me alumbraba, yo tenía una luz, que así me alumbraba, y venía la risa, va a cantar un rato en la navidad. Y venía la risa, va a cantar un rato en la navidad. Yo tenía una luz, que así me alumbraba, y venía la risa, va a cantar un rato en la navidad. Música De lejanas guerras venimos a ir, para desearles un año feliz. De lejanas guerras venimos a ir, para desearles un año feliz. Seguimos cantando, desde Nochebuena, queremos bailar, traemos la pareja, no queremos rock, y no nos podrán ir. Que lo que queremos es, la salapa al baile, que lo que queremos es, la salapa al baile. Seguimos. Música 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 La mañana por la mañana, se va tu casa de flores, que seguro te visita la virgen de los dolores. La mañana por la mañana, se va tu casa de flores, que seguro te visita la virgen de los dolores. Muchas gracias a mi honorable alcalde, a Alfredo Sato Alejandro, a todo el municipio de Juntos. Gracias por tenerte la oportunidad de traer esta música a este grande fiesto padronal. ¡Buenas noches! La mañana por la mañana, se va tu casa de flores, que seguro te visita la virgen de los dolores. ¡Nos vemos con los gritos! ¡Aus! ¡Bolo! ¡Esecendido! 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 ¡Bolo Cruz! Oye, si ustedes no arrancan todavía la Navidad con esta música, hoy debe arrancar en FA.